Música La universidad que hay estudiantes y profesores que hacen vídeos en este universo de ideas Pero que hay estudiantes que hacen las labores que a un todo les gusta hacer Hoy conoceremos a algunos trabajadores de la Universidad Católica Andrés Pérez Él es el señor Sebastián, un luchador constante por mantener el orden en la universidad Que es siempre cordial, aunque de algo malo se trate Lleva 11 años trabajando en la Universidad Católica Andrés Bello Y todavía le queda para rato Después de 13 años, ¿cuáles son las experiencias más llamativas que le han sucedido en este tiempo? Podría ayudar y contribuir a que muchos de ustedes salgan trabajando Si hay más trabajo y tengo más gente que trabaja conmigo Este es, me siento mejor Y no hay cosa mejor que uno poder separar todos los días y tener algo que hacer Y no hay cosa mejor que prepararse en la vida Y si eso lo hacemos, como es debido, que todos contribuimos Yo me siento feliz de lo que hago todos los días Tú conoces a alguien que se parezca a los individuos que te voy a decir Que no los conozco porque tiene como una interrogación Cuando uno no sabe de qué te tardar Ahorita se da un caso que parece que no tienen con qué entretenerse Sino con el papel de los baños Esconderse en un baño y meterle papel a una coseta sin usarlo Me parece que es muy infantil Tendríamos que decirle a ese muchacho a un muchacho Que queremos hacerle una piñata Hexrosis Cuchillas, mejor conocida como Rossi Es sin duda uno de los personajes más pintorescos del campus de la Católica Nueve años tiene conociendo a los estudiantes Y cada día se enamora más de ellos Yo tengo ya como nueve, ocho, nueve años ya trabajando ¿Estás feliz con tu trabajo? Porque teniendo aquí ya nueve años Claro que sí, imagínate, si no yo hace rato yo no hubiera ido de aquí Tanta pelea con estos muchachos que dicen, mira, dame un favor Dicen, mira, dame un favor, recógete, mira, bájate, dame Los muchachos que están acá A que por favor nos ayude a recoger sus mesas Que por favor que vean que uno también, uno trabaja, claro Eso es su trabajo Yo me ven cuando se vienen y se montan a la mesa Y yo me la sé feliz y a mi mamá, ¿cuál es el favor? Ay, Rossi, ya, perdón, discúlpame O si a veces cuando me ven que se van a montar así Y me buscan Y yo le hago esto y se vienen y Ahí ya se bajan Sí, ya se bajan Feliz, deportivo, carismático y echador de broma Carlos Altuna vino a probar suerte a nuestro país hace 12 años Y a pesar de ser tan feliz en Puerto Ordaz Nunca deja de pensar en su Perú natal ¿Cómo es Carlos en su vida personal? Bueno, una persona alegre Una persona, más que todo, amistad Bastante amistad con los estudiantes, con los trabajadores Más que todo en mi casa también Con mi familia La aspiración que tengo yo Bueno, de repente lo más pronto posible así Quiere viajar a mi tierra Quiere viajar para, bueno, yo soy peruano más que todo Nací en Perú, sí Y bueno, yo quisiera viajar a mi tierra De repente en el transcurso de este año O en el año que viene, si Dios me da vida De repente el próximo año viajo a Voy a visitar a mi familia allá, que es mi papá y mi mamá ¿Y desde cuándo no vas a Perú? No, ya tengo casi ya como 12 años 12 años que no vas a visitar la familia Sí, exactamente ¿Y los estudiantes? Porque no todo puede ser perfecto Ustedes trabajan acá para mantener la universidad bien Pero habrá algún tipo de problema, ¿no? Bueno, a los estudiantes también se les pide una colaboración Más que todo para tener esta universidad bonita Para que salgamos todo adelante Y seamos, como él dice, un espejo hacia la gente que nos mira A la sociedad A la sociedad, exactamente Ya conocimos a alguno de los personajes que laboran acá en la universidad Pero ¿qué opinan los estudiantes? ¿Lo conocen? ¿Estamos acá en la universidad? Sí, siempre se ven por los pasillos Sí, ¿y cómo te parece que mantienen el recinto? Me parece que no hay un tratado Porque siempre están pendientes de los cambios, de los baños El mantenimiento general de los pisos Todo se ve bien hacia, o bien pintando Los problemas con eso Claro, sin embargo, muchas personas dicen que Lo que se cobra, la matrícula No cubre, digamos, lo que hacen acá Eso es lo que se especula Para mí está bien porque el servicio que se está prestando No solamente a nivel académico Sino de las instalaciones que no debe ser ningún Precisamente ¿O ahora trabajan aquí en la universidad? Sí, algo en eso ¿Pero los conoces personalmente? Sí, me ha tocado en los baños Cuando los veo, los saludo, buenos días, buenas tardes Todo eso ¿Y qué te parece su trabajo? Bien, bien, lo hace echar ¿Mantienen el campus bien ordenado? Sí, lo mantienen ¿Todas acá en la universidad? No todas, pero sí alguna Sí, ¿y te gusta el trabajo que hacen? Bueno, por el momento han hecho un buen trabajo Ya sean limpieza, ya sean mantenimiento, ya sean becas o lo que sea ¿Pero te gustaría conocerlos más a ellos como personas, digamos? Claro que sí, pues forman parte de la universidad Sí, los conozco porque los veo todos los días y los saludo Y buenos días, buenas tardes, pero no me sé los nombres Claro, no los conoces personalmente, ¿no? Pero te gustaría Sí, claro que sí A veces hablamos con ellos y todos cuando estamos esperando clases ¿Y qué te parece su trabajo? Bien, solo que a veces como que están muy malhumorados Y pasan coleto y nos mandan a parar en pleno pasillo O pasan coleto a la hora de salida Entonces andan regañando Pero en general bien su trabajo Julio Temprano no duda en asegurar que él es un obra algunas veces Y es que después de trabajar 11 años en Lucab Se siente más jocabista que muchos Aunque no haya estudiado allí Porque le duele a la que él llama su segunda casa Yo era muy trabajador O sea, en mi casa dicen que si yo sigo aquí Porque yo vengo a las 7 de la mañana y me voy Ayer no fui a las 7 y media y todo el mundo estaba asombrado Porque a mí, o sea, yo me divierto trabajando La coral es algo, o sea, yo no sé, es muy raro De mi casa yo soy el peor cantante De la casa de mis padres, no de mis hijos Aquí se hacen cosas que a uno le llenan muy poco Cuando se llenan los trabajadores, bien Se batían, por lo menos, empezando por el más arriba Se batían en un gallo de pelea Como dicen por ahí, yo soy el oro de la universidad Una de mis tareas es hacer oro Claro, para mantener el oro Exacto, entonces Ya lo de oro nace porque a uno le molesta Cuando uno trabaja por algo y lo daña O sea, es natural La señora Ada no vive para hacer fotocopias Y en los 9 años que tiene trabajando en UCAP Su popularidad no es muy alta A pesar de que debajo de esa coraza Hay una persona que, como dice ella Siente pasión por todo Como dice el bicho, ¿no? Nadie me necesita dar con la heredad de todo el mundo Sí, nadie me necesita dar O sea, hay personas que te caen bien Hay personas que no te caen bien Pero es que puede ser de ella para acá Con la que para ella Eso depende de lo que tú digas en la persona Sí Yo he visto desde la primera graduación Que se tuve a los dos ciudades en precario Sueño, como te lo decís Yo quería tener toda mi familia Exacto, y ya no solamente a mis hijos Sino que atraca Vale No hace feliz en usted, digamos ¿Qué lo hace feliz? Primero que todo mis hijos Mis tres hijos, porque tengo tres hijos Y solamente al levantarme y pensar Que no se puede decir Eso es lo que puede decir Hoy pudimos conocer a cinco de los más de 430 trabajadores Que elaboran en el campus del UCAP Núcleo Higuaiana Para atender las necesidades De los más de 2.000 estudiantes que atienden a clase Algunos que por lo general No conocen de cerca a sus héroes anónimos Bueno, ya� Hola, yavez Bueno, yaoxie Para atender las necesidades Que hagas Bien AguantPE Para atender las necesidades De porones